Ante una picadura de escorpión, lo más importante es mantener la calma. Si pudieran capturar el ejemplar y colocarlo en un frasco, sería lo ideal para su reconocimiento posterior, siempre evitando un segundo accidentado. Solo realizar higiene con agua y jabón y si es muy dolorosa, pueden colocar hielo en la zona. Se desaconseja el uso de torniquetes, incisiones en la herida intentando quitar el veneno. ¡Gracias!